Entre vos y este piano hay un sitio Hay un lugar entre la espada y la pared Donde muda su voz el silencio Tu corazón es más grande de lo que crees Entre este piano y tu destino hay un comienzo Un terminal para tus miedos y tu cruz Le agrego mi soledad a tu desolación Y termino contigo esta canción Preparar, poner, la canción está cantando su querer Tú te vas a poner tu corazón entre mi piano y la pared Bella luna, nueva vista, otras reinas del pasado Se han llevado mis canciones, se han llevado mis halagos Empecé a bajar la voz, hoy el tiempo se ha escuchado La gotera del disgusto se ha perdido Esta vez estás llorando sin angustia y sin tristeza Llora la libertad cuando nace a su manera Dame esa pensar tranquila, que vas a hacer conmigo Quererte es tener más valor en mi camino Preparar, poner, la canción está cantando su querer Tú te vas a poner tu corazón entre mi piano y la pared ¡Ey! 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 Preparar, componer, la canción está cantando su querer ¿Dónde vas a poner tu corazón entre mi piano y la pared? Preparar, componer, la canción está cantando su querer ¿Dónde vas a poner tu corazón entre mi piano y la pared? Preparar, componer, la canción grande ¡Ey! Muchísimas gracias ¡Communidad! Breakthrough Exp napis